Música Hola a todos chicos, yo soy Jerem Love Y yo soy Sen... Sendiel Soy Sendiel y estamos en la parte... Ya no se ni lo que digo la verdad Chicos si me veis un poco mas apagada es porque estoy de muy mala hostia con Youtube Ya lo he dicho por Twitter, ya lo he dicho por la comunidad Así que bueno, si me veis un poco diferente estoy así por eso Estamos en la ruta de Castiel Supongo que estamos en casa de Castiel ahora porque ha empezado igual que la ruta de NAD Bueno pero diles por qué estás mal con Youtube O sea, ahora mismo estamos grabando esto para que obviamente lo podáis tener cuanto antes En la tarde del mismo miércoles Y ahora mismo NAD ya estaría subido, pero estoy mirando así a la izquierda Está subido pero no publico porque nos los han desmonetizado todos Hemos ido a hablar con Youtube, con la asistencia para creadores Y dicen que no sirven para nada No, no han dicho eso, no han dicho que les da igual Han dicho que ellos no pueden solucionar nada Pues eso, típicas respuestas de manual como sabe hacer Youtube O sea, currártelo todo para poder tenerlo el mismo día Y no poder subirlo por eso Porque, en fin, ya lleva un mes con esta situación de que cada vídeo que subimos es desmonetizado Por eso siempre lo tenemos que subir al día siguiente ya de haberlo subido a Youtube Y eso con mucha suerte porque hay días que tenemos que estar esperando dos días para que lo revisen y lo podamos publicar Así que si queréis ayudar, coged esto de Youtube, enviarles, pero no a Twitter y eso porque ahí no hacen ni caso Hay un apartado en el que puedes enviarle tus críticas a Youtube ¿Vale? Pues si todo el mundo quiere ir ahí y ponerle su mensaje como Arreglad de una vez el sistema de monetización y los filtros porque estáis fastidiando a los creadores Pues yo que sé, igual solucionan algo en la vida Hasta entonces, pues también os joden a vosotros porque tendréis el capítulo más tarde Y nos joden el ánimo a todos Pero bueno, hay que intentar estar bien para los vídeos y sobre todo para un capítulo que nos ha gustado mucho con Nat Sí, así que vamos a ver si... tú dijiste que iba a ser la foto con el perrete de Castiel Yo quiero que sí, espero que sí A ver si nos dan una alegría y la foto es con el perrete Me he estirado buscando su presencia entre las sábanas He extendido la mano Y he tocado un perro, ya desde el principio Pero la cama estaba vacía, es así prácticamente todas las mañanas Se levanta temprano para ser uno de los primeros en el estudio de grabación y empieza a trabajar la voz antes de que los demás lleguen Normalmente no nos vemos hasta mediodía Eso está genial, claro, porque antes con Nat no ha dicho eso No, estaba blanca y estaba Nat también Claro, cambia mucho las mañanas, depende con el chico ¿Con qué pareja? Y con Ryan, ¿cómo será? O sea, se levanta todas las mañanas ¿Tú crees que están en el apartamento de Ryan? Me he estirado, me da tiempo a disfrutar de la inmensa ducha del loft No te jodes, estás a gusto en esa casa, ¿verdad? Yo también lo estaría, créeme Un agradable aroma a croissants calientes me ha hecho salir del baño unos 15 minutos más tarde ¡Castiel, has vuelto! Buenos días Me ha sorprendido al rodearme de la cintura con sus brazos y me ha besado en la cabeza ¿No has ido al ensayo? Hoy no, quiero disfrutar de nuestro fin de semana juntos Oh, efectivamente es el último fin de semana antes de que los resultados de los exámenes se publiquen Uff, acordamos no abordar el tema de su gira antes de que lo anunciaran Hemos pasado el máximo tiempo posible juntos Desde la fiesta en el Cosiberno nos hemos separado Qué bonito No queríamos echar a perder la magia de nuestra semana juntos al sacar el tema Pero habrá que hacerlo en un momento u otro Venga, ven a comerte un croissant Veo que estás pensando demasiado Sí, te sigo Nos hemos sentado en el sofá y Castiel ha servido dos tazas de café De hecho, te lo digo ya He recibido un correo electrónico esta mañana en relación con el escenario del próximo videoclip que vamos a grabar Y... necesitamos figurantes ¿Ah? ¿Ah, sí? Sí, tenemos una escena que se desarrolla en medio de la multitud Y como tu padre parecía realmente fascinado la última vez que hablamos de ello He pensado que... No me digas que va a llamar al... ¿Podría salir yo también? Voy a llamarlo enseguida para decírselo ¿Hablas en serio? ¿De verdad aceptarías que mi padre aparezca en el videoclip? Hombre, lo C yo sí que... No, la C no me gusta porque es como... No, yo diría la B creo Yo quiero decir esto porque esto... No, lo puede malinterpretar esto, esto Calma, no hay nada decidido por el momento Era sobre todo para saber tu opinión sobre el tema Creo que lo dijo de broma Pero en el fondo siempre ha soñado con tener una carrera de actor del séptimo arte No será a ese nivel Es un modesto videoclip musical Pero si necesitamos figurantes, pensaré en él Es muy amable por tu parte Y también es tu padre No te sientas obligado por ello No es el caso, quédate tranquila De todas formas se trata de las primeras ideas del proyecto Realmente no sé si se llevará a cabo, ni cuándo Estoy ansiosa por obtener más información Normalmente vuestros videoclips no pasan desapercibidos Sí, el objetivo es hacerse conocer por ese medio también Hemos terminado de desayunar mientras hablábamos Y hemos pasado el resto de la mañana escuchando música y leyendo Me alegro de que haya podido estar libre para mí ¿Salimos a comer a mediodía? ¿Qué? ¿Fuera? Sí, es lo que generalmente entiendo cuando digo salimos Pero nuestras últimas salidas han sido prácticamente interrumpidas por... Lo sé, pero quiero disfrutar de este fin de semana contigo Las pocas veces que hemos intentado salir Los fotógrafos de la prensa sensacionalista han sido realmente violentos ¿Violentos? También hay fans que quieren hacerse selfies O que gritan el nombre de Castiel en cuanto ponemos un pie en la calle Oh, Dios mío Cada vez es más complicado, Castiel Lo sé Desde que nos han anunciado en varios festivales de Europa y Estados Unidos Nuestra fama se ha disparado Pero solo quiero probar Estoy dispuesto a darle otra oportunidad Pero la última vez casi se lía Podríais haber llegado a las manos Me gustaría evitar eso Lo sé Pero yo no quiero que te quedes encerrada por mi culpa Cuando hace un tiempo magnífico No es culpa tuya, no puedes hacer nada Me he levantado para besarle Por supuesto que es culpa mía que nos hayamos atrincherado aquí No, es solo que temo que la situación nos supere Vale, salgamos No quieres que nos quedemos aquí, estamos bien Estás chunga, ¿eh? A ver, la Sucrete está todo el rato diciendo que... Que la han liado mucho Igual es mejor quedarse, ¿no? Sí, estamos bien Pero ya hemos pasado toda la semana encerrados Déjame llevarte fuera Y además, no tienes nada que temer He guardado nuestras espaldas en esta ocasión ¿Cómo? Bueno, es mi manager quien me lo propuso hace tiempo Al principio la idea me pareció ridícula Pero teniendo en cuenta nuestras últimas salidas Pensé que no estaría mal al fin de cuentas Bueno, tendremos un guardaespaldas con nosotros ¿Qué? ¿Qué? No te preocupes, es un profesional Se mantendrá a cierta distancia Solo intervendrá si ve que la situación puede irse de las manos Vale Créeme, la idea no es que me encante Pero no vamos a seguir ocultándonos indefinidamente aquí Vale, probemos ¿Cómo se llama el guardaespaldas? No lo sé Voy a informarme ¿Por qué? Porque parece que vamos a convertirnos en un trío ahora Maldita sea Vas a hacer que me arrepienta de la propuesta Hemos terminado de prepararnos Castiel ha llamado al guardaespaldas Y hemos salido del apartamento Por favor, con un guardaespaldas No me lo puedo creer Por eso está siendo súper diferente Por eso el capítulo es más corto Ya me estoy dando cuenta Una gran berlina negra con un conductor Nos esperaba un poco más lejos Y el hombre súper musculado Que se apoyaba sobre su codo Nos estaba observando ¿Es él? Sí, se mantiene al margen Pero va a seguirnos Bueno, ¿dónde vamos? Ya verás ¿A la plashita? Hace un tiempo increíble Hemos hecho bien en venir aquí Gracias Bueno, ya conoces perfectamente el sitio No tiene nada excepcional Pero me gusta mucho Me encanta venir aquí ¡Es perfecto, Castiel! Hemos bajado del coche Y he visto de reojo al guardaespaldas Aparcar a una decena de metros de nosotros Ha salido del coche Pasa bastante desapercibido Vestido con un bañador y una camiseta Se mezcla con los turistas sin problema Sé que es difícil Pero intenta no prestarle atención Sí, no te preocupes Voy a acostumbrarme He deslizado mi mano en la suya Joder, que tengan que ir así Madre mía Hay que hacerse a la idea de que Crustorn Digamos que sería un... En la vida real, digamos Un One Direction o algo así En plan, como cuando se vuelven muy locas BTS no creo que llegue a tanto No, BTS igual no One Direction Pues por ahí quizás Nos hemos colocado en una de las mesas Hace un calor impresionante Algunas personas han divisado a Castiel Un grupo de chicas se disponía a venir a hablarle Cuando el guardaespaldas les ha detenido sin generar alboroto Simplemente he oído un susurro que decía que Castiel no quería ser molestado en estos momentos Hostia, que fuerte, tío Lo había hecho siendo muy educado y agradeciéndoles su interés Y he aprovechado para anunciarles que Crustorn iba a organizar próximamente encuentros con sus fans Nos hemos sentado apartados y el guardaespaldas se ha instalado en la mesa de al lado Holy shit Qué fuerte me parece, de verdad De Castielín El chico del instituto con su... Macarrilla No te pongas la zapatilla para ponérmela encima El chaval del instituto que se iba con una guitarra abajo en su sótano Que estaba pegándole hostias a un árbol todo el día Ahora resulta que tiene un guardaespaldas para ir a la playa Por favor A fin de cuentas no está mal Admito que estoy gratamente sorprendido Deberías hacer... A verlo Deberías haberlo hecho antes No me imaginaba que tuviera que llegar a esto un día Estás alcanzando tus objetivos, Castiel, tenía que acabar pasando El camarero nos ha traído la carta de bebidas y el menú Pero a pesar de todo, nos aísla ¿Qué quieres decir? Quiero decir, cuando esté de gira, ese será mi día a día Y a veces con el grupo también necesitamos nuestros momentos de soledad Eso nunca te ha molestado antes Quiero decir, antes de ser famoso, ¿te gustaba más bien esa soledad? Es cierto, pero tenía demonio Oh... Era una compañía, algo que hacía que no me sintiera nunca realmente solo Lo sé, ¿y nunca has pensado en tener otro perro? Sí, pero nunca he tenido tiempo y además el perro tendrá que viajar conmigo No sé si realmente es muy... Hay mucha gente que viaja con sus animales De todas formas, no tengo tiempo de ocuparme de él y no estoy seguro de tener realmente ganas Y además... Demonio, era especial Te entiendo Hemos continuado hablando mientras devorábamos nuestros platos Y el resto del día ha acontecido sin problema El guardaespaldas se ha mostrado muy eficaz Ha sido un día relajante Hemos aprovechado la arena para descansar Dormitar y dejar la mente en blanco Ha sido muy agradable disfrutar de esos momentos juntos Hemos vuelto al final de la tarde Bueno, nosotros ya tenemos el spoiler de que el perrito sí que va a ser real Y ahora es que lo de demonio Ya Es muy duro y muy complicado O sea, tener un perro y... Pues que se muera de viejito Porque... Claro, a ver si fue de viejito Por lo menos fue de viejito Si hubiera sido antes hubiera sido peor Pero claro, igual tener otro perro le causa recordarlo constantemente, ¿no? Un poquito Aunque no hay que comparar, pero es inevitable Ya Aún así ya vemos que va a aceptar Lo que quieres... A ver si vamos a vivir de primera mano eso mejor A ver Es la primera vez que pasamos tanto tiempo juntos sin separarnos No quiero que termine ¿Te imaginas que vamos a recoger al perro con Cassie? Ojalá Yo creo que puede ser eso Y en el fondo sé Que nuestros días no podrán ser como los de esta semana eternamente Espero respuestas a mis solicitudes de prácticas Si es en la otra punta del país Y no tenemos posibilidad de vernos durante meses ¿Estará nuestra pareja preparada para la distancia? Pues... Con Castiel no lo sé Uy... No puedo creer que sea mi último día de trabajo en la cafetería Sí, vas a divertirte ¿Divertirme? ¿No te has enterado de nada de lo que te he dicho sobre Clemens o...? Los últimos días no son iguales Estoy seguro de que vas a sentirte triste ante la idea de dejar tu puesto Meh, ya veremos Me voy a la misma hora que tú También me esperan Ambos hemos salido de su apartamento Que tengas un buen día ¿Nos vemos esta noche? Sí, pero quizás vuelva tarde No me esperes para cenar Me ha besado antes de irse con el guardaespaldas Que le esperaba un poco más lejos Creo que a partir de ahora siempre estará ahí Me recuerda lo del guardaespaldas a Adrián Que siempre va el gorila en el coche así, todo el rato así Recogiéndole en todos lados, macho Adrián, ya se ha acostumbrado, Castiel Si Adrián pudo, tú también puedes Sé que han aparecido nuevas fotos de Castiel en el periódico Que fueron tomadas sin que él lo supiese No hemos hablado de ello Pero sé que empieza a estar harto de eso Seguramente esa es la razón Por la que ahora ha solicitado a alguien para su seguridad Eso evita que le pidan entrevistas en medio de la calle Y aleja a los periodistas Bueno Yo creo que sí que es más BTS O sea, por lo que dicen son cosas de que él no puede ni salir a nada Son gente muy famosa Y tiene que ser agobiante a niveles estratosféricos Claro, o sea, que salgas de tu casa y que ya estén ahí chillando Pues no Que sepan dónde vives o lo que sea Es que con Castiel tenían tanto jugo para sacar Claro Espero que lo puedan sacar más adelante porque tiene tanto Yo creo que lo van a sacar si continúa el juego que tiene pinta Tiene mucho que sacar, eh Bueno, rumbo al café Por última vez Vale, esto ya es lo de Clemens Que lo habéis visto en Nata Así que luego nos vemos Bueno chicos, estamos en la cafetería con Rosa Y no lo hacen nunca Pero han decidido que van a meter cosas nuevas en los diálogos Sí Así que lo vais a ver un poco Mal Porque hemos tenido que sacar capturas De lo que hemos grabado pasando rápido Porque nos hemos dado cuenta de que algo estaban diciendo, ¿vale? Así que bueno ¿Habéis pasado el fin de semana juntos? Sí, sí Esta noche es la última antes de las publicaciones de los resultados Y después se va de gira ¿Cómo? ¿Directamente después de la entrega de diplomas? No sé cuándo exactamente Pero poco tiempo después, eso seguro ¿Durante cuánto tiempo se va? Va a hacer la gira del festivales este verano y... ¿Habéis hablado de ello? Ese es el problema No hemos mencionado el tema Creo que por miedo a que se estropee la manera El ambiente, eso me preocupa Bueno, os veis esta noche Y puede que sea la ocasión perfecta para sacar el tema Quería hacer algo especial No sé qué Quiero celebrar la ocasión No te comas demasiado la cabeza Quiero decir Una velada en la que estéis juntos ya es genial No hace falta que te dejes los cuernos para que estéis bien Lo sé, pero a decir verdad Tengo una idea Pero tengo miedo de que le parezca mal ¿Qué idea? Tal vez intente encontrarme con él durante su gira Quiero decir En alguno de sus conciertos Pero no podré seguirle durante un año Ah, entonces se van a ver Ya Bueno, ya tiene la intención Eso es algo ya Nuevo No dejarle tirado en el suite a Moris Me voy Te dejo No estoy Sí Y no quiero que me olvide Tampoco quiero que se sienta solo ¿Solo? No estás solo ¿Por qué tendría que sentirse? Créeme Lo conozco Sé que se guarda muchas cosas para sí mismo Pero en el fondo esa soledad le pesa Se me ha ocurrido una locura Me gustaría regalarle un perro ¿Es su crela que le va a regalar el perro en el...? Esta no está así En la otra Y va a ir indirectamente ¿Cómo cambia entonces? Guau Es una decisión que debería tomar el dueño No puedes imponerle Guau Lo sé, pero estoy segura de que en el fondo lo quiere Salvo que no tenga tiempo de ocuparse de él Y eso le hace recordar el fallecimiento de demonio Es complicado, pero... Tengo una idea Si me dices que haría mejor comprándole un pez rojo en lugar de un perro Yo... El roquero del pez rojo me lo imagino, pero no Siempre puedes intentar ponerte en contacto con un refugio ¿Un refugio? A la gente que quiere adoptar los perros A veces les permiten quedárselo durante un tiempo Para ver si el uno se acostumbra al otro ¿Qué quieres decir? Antes de concretar la adopción Estudia en tu expediente para asegurarse de que eres consciente de lo que implica la adopción de un animal Saber si al perro le gusta su entorno Y si todo va bien durante los días de prueba ¿Y... ¿Crees que yo podría intentar eso? ¿Tener un perro durante algunos días? Así... Castiel podría ver si le gusta Y ver si esa responsabilidad no es demasiado pesada para él Es una idea maravillosa Rosa Espera un poco No estoy segura de que acepten la prueba en la próxima semana Normalmente lleva un tiempo Mi servicio acaba a media tarde Quizás sea demasiado tarde Yo no tengo nada que hacer hoy Puedo llamarles para conseguir información ¿En serio lo harías? No hay nada más enternecedor que un perro Acepto solo si me dejas acompañarte cuando vayas a buscarlo ¿Bromeos? Claro, gracias Vamos a cogerlo ¡Qué diferente como vayamos a ser nosotros! He besado a Rosa en la mejilla... En los labios ¿Cómo que en los labios? En la mejilla influida por la sorpresa Vamos, ve a ocuparte de los demás clientes Voy a echar un vistazo en internet Gracias Rosa Me he encargado de los clientes He hecho muchas idas y venidas entre la terraza y el interior de la cafetería Clemens parece que sigue encerrada en la cocina ¡Lo encontré! ¿Qué? ¿Qué? Hay un refugio justo en las afueras de la ciudad Tienen un perro para ti Pero bueno, pero, pero, pero ¿Cómo es esto posible? ¡Perrito! Tienes que llevar unos cuantos papeles Están de acuerdo en dejártelo durante tres días para empezar Y pasarán el final de este periodo por tu casa En fin, por casa de Castiel Para asegurarse de que el entorno es bueno y que el perro se aclimata bien En serio, pero, si al final no queremos Si Castiel no quiere al final También sirve para eso Es para asegurarse de que la adopción conviene tanto al perro como a los dueños En cualquier caso Estaréis en vuestro derecho de rechazarlo Si os dais cuenta de que después de tres días La cosa no funciona Para eso sirve Pero, pero, pero ¿Cuándo será? ¿Cuándo tengo que ir a buscarlo? Nos esperan esta noche sobre las ocho y media ¡Aaah! ¡Parece que lo voy a adoptar yo! ¿En serio? Oh, Dios mío, sí, gracias Rosa A ver, en verdad Está adoptándolo su crez Con Castiel Es para los dos No, para mí No hay de qué Me ha parecido bastante agradable Ha sido difícil mirar por internet Y ver pasar las caritas de los perros que buscan una familia He tenido que controlarme para no guardarme algunos yo también Me lo imagino Además, el nombre de Castiel no les era desconocido Creo que eso ha ayudado También les he dicho que ya habían tenido un perro de raza grande Y que era un entendido del tema Lo que ha jugado a nuestro favor ¡Es genial! Me encanta la idea de darle esta sorpresa Y por otro lado Temo haber tomado una mala decisión Aún no sé qué pensar ¿Cómo pensáis que se lo va a tomar Castiel? Bien, bien Igual Igual le da un poquito el llorar ¿Castiel, sí? Puede ser Pero Rosa ha dicho que tenemos unos días de prueba Ya veremos Entonces, ¿vamos esta noche? Ahora tengo que irme Tengo cosas que hacer Pero sí ¿Hablamos para vernos delante de la universidad al final de la tarde? Muy bien Cuenta conmigo He limpiado las mesas desocupadas antes de comprobar la hora Muy pronto será el final de mi turno Tengo que avisar a Clemens Es hora de devolver mi delantal Bueno, esto ya es lo mismo Como vayamos Una de dos Osucret te cuenta He ido con Rosa Brilli te lo cuenta O de verdad Sale como vas Yo creo que vamos Sí, o sea, eso sería ya muy distinto, ¿eh? ¡Qué ganas, qué ganas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! Bueno, chicos Aquí acabamos de recibir el email Así que Vamos a ver qué piensa la Sucret Que yo esté aquí o en otro lugar No cambia nada para Castiel y yo De todas maneras Él seguirá de gira Y siempre en otros lugares Pero no podré reunirme con él Para sus primeros conciertos Que tendrán lugar en el centro Tal y como yo había planeado hacer Y recuerdo el efecto que tuvo en el pasado La distancia en nuestra relación A pesar de todos nuestros esfuerzos Y nuestra voluntad de hacer bien las cosas Fue una prueba que resultó mucho más difícil De lo que pensábamos Pero éramos más jóvenes Seguramente será diferente esta vez He agrupado mis ideas en mi cabeza Vamos a tener que hablar No podemos evitar el tema eternamente ¡Ey! Uy, uy, uy Que sí que vamos, me parece, ¿eh? Ah, hola de nuevo Siento el retraso Me he encontrado con una compañera De la universidad por el camino No hay problema He llegado hace poco ¿Todo va bien? Tienes mala cara Todo va bien He guardado mi teléfono en mi bolsillo Con un nudo en el corazón De todas formas Castiel y yo sabíamos Que llegaríamos aquí Desde el principio Ya me lo temía Sabía que la distancia sería una prueba Solo es que De golpe parece más concreto Bien, bueno Cuando veas la cara del perrito Que te espera Estoy segura de que te vas a poner De buen humor Me he informado por el camino Y la línea de autobús Que sale del centro Será finalmente la más rápida Hay uno en seis minutos Tenías que haberme lo dicho Me habría reunido contigo allí Ha sido y vuelto para nada No te preocupes Tenemos tiempo de sobra Venga, vamos Qué guay que sea tan distinto No me lo puedo creer ¿Qué está pasando Corazón de Melón? ¿Qué te está pasando? Te está transformando Por mucho que intente escapar De mis pensamientos No he podido evitar preguntarme Qué ocurrirá con los otros Aquí es Mira Llega el autobús Rosa me ha agarrado de la mano Y hemos corrido a toda velocidad Antes de meternos dentro Rosa ya había comprado los billetes Y se los ha entregado al conductor Con una gran sonrisa Parece que te vas de vacaciones Estás muy nerviosa Pero vamos a ver un montón de perros Todos son muy lindos Lo reconozco No puedo resistirme El chofer se ha puesto en marcha de nuevo Y hemos llegado al destino Veinte minutos más tarde Nos lo va a contar Los jefes del refugio Nos han acogido Con los brazos abiertos O sea, se ve como vamos Pero no se va a ver Yo pensé que había un escenario Y todo Rápidamente me he fijado En un perrito Me han dicho que se trataba De una Cane corso azul Es un perro de raza Al parecer raramente Tienen cachorros Y aún más raramente De raza El cachorrito No deja de dar vueltas A mi alrededor Y cada vez Me quedo rendida Creo que es una señal Del destino Me he informado De las formalidades Que hay que llevar a cabo Para la adopción Una vez pasado Del periodo de prueba No tenían lo necesario Para transportarlo Temiendo que una caja De transporte Fuese demasiado pequeña Para su tamaño Afortunadamente Los propietarios Han aceptado Venderme un arnés Y una correa adaptada Pagar Pagar, pagar Soltar dinero He podido ponérselo Sin problemas Y se ha dejado Poner la correa Amablemente Nos hemos quedado Un buen rato Hablando con los dueños Del refugio Jugando y conociendo Al perrito Cuando hemos vuelto Al centro Con nuestro Nuevo compañero En la noche Había caído Afortunadamente El conductor Del autobús Ha sido bastante amable Y nos ha dejado Subir con el perrito En brazos Me muero Con el perro Si no lo has visto Ya lo sé Castiel No podrá resistirse Eso seguro Ya veremos Espero que no me odie En cualquier caso Si no lo quiere No podré devolverlo Nunca Mira esta carita Que sé que te lo enseñan A ver Sí que te lo enseñan El render del perro Ay Dios Y los ojos azules Sí Pequeño mis cojones No es para nada pequeño Si parece que te va a pegar Una hostia Va a ser así Va a ser Estoy mamadísimo Este perrete tiene pinta De que va a estar mamadísimo Joder no Ya estaba mamadísimo De niño Tú Lo aceptaré yo Eso seguro Ya estoy encariñada Y si no lo haces tú Lo haré yo Leije estaría de acuerdo Conseguiré que lo acepte Vamos Voy a reunirme con Castiel En su apartamento Han hecho el render del perro No me lo puedo creer Qué bueno tío ¿Podrás transportarlo todo? Sí, es muy ligero Gracias otra vez Rosa Por todo ¿Estás de broma? Ha sido un placer Además me ha permitido pensar En otra cosa Que no sean los resultados Del lunes Estoy deseando ver Cómo reacciona Castiel Tenme al tanto Te lo prometo Me ha estrechado entre sus brazos Y ha acariciado una última vez A la adorable bola de pelo Antes de irse por su lado Bueno Ya solo quedamos tú y yo Vamos He atravesado el parque Apremiando el paso Yo también quiero que llegues ya Ya, 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 ya He tomado el ascensor Para alcanzar el piso de Castiel He colocado la llave en la cerradura Y me he dado cuenta De que podría haber vuelto a casa antes Esta vez he tenido suerte Pero en el futuro Será mejor ser Más prudente Maldición No tengo tiempo Para preparar unas palabras Tienes razón Las tuyas son más que suficientes Después de todo No hay nada más que decir Por suerte Castiel No está aquí Me estoy poniendo muy nerviosa En el aire No puedo He tenido cuidado De cerrar la puerta Después de haber entrado Y de dejar el juego De llaves en la cerradura Eso me da algo más de tiempo Para reaccionar Si acaso vuelve antes Una vez cerrada la puerta Me he asegurado De que todas las ventanas Estuviesen bien cerradas Para que el animalito Pudiese curiosear En toda seguridad Le he desatado el arnés Y el adorable peluche Se me ha echado encima Mientras movía la cola Parece muy feliz de estar aquí Que mono hay Sin animaciones chicos Eres tan lindo Como resistirse Es seguro que le vas a encantar Me he puesto de pie Es tan minúsculo Si pues está mamadísimo Si te llega Por las tetas Me vales más chiquitín Pero para que se le pueda ver Pues Yo lo quiero así Yo así de pequeño Así Estás en tu casa Puedes visitarla Me ha mirado Con un aspecto perplejo Pero ha terminado Por recorrer la sala O lisqueando Todo lo que encontraba A su paso Las zapatillas de Castiel Sobre todo Un par de viejas Zapatillas de deporte Que Castiel había dejado Aparcadas justo en su cama He aprovechado Ese momento de exploración Para prepararle un lugar Con un cuenco de agua Y pienso Por cierto Hay que darte un nombre No le llames pancake No le llames pancake Me ha mirado alzando una ceja El perro Me ha mirado alzando una ceja Albert No me mires así Ese nombre le han llevado Le han llevado de los grandes Albert Einstein O Albert Camus Incluso Espero que no lo adoptes tú Socrates Porque pobre perro Alberto De repente ha levantado Una pata Dispuesta a orinar Un trozo de sábana Que caía de la cama Y que arrastraba por el suelo No, no, no Nada de Albert Vale Pero no hagas eso He corrido para coger su correa De la bolsa De cosas que había dado Los responsables del refugio Después del trayecto Que hemos realizado No me extraño Que tengas ganas He enganchado la correa En su collar Tu futuro dueño Vuelve antes de dos horas Tenemos tiempo De dar una vuelta Por el parque Y volver antes de que nos vea Me he precipitado En girar la llave De la cerradura Más vale que evite Orinar en las cosas De Castiel Hasta que este no se rinda A los encantos De esta adorable criatura He cruzado la puerta Mientras le mantenía Bajo mi brazo Para tomar el ascensor Venga En un ratito Podrás visitar más Oh Oh my God No puedo Pero que Castiel Ey Yo seguía su mirada Mientras que esta pasaba Sucesivamente del animalito A mi Su cara expresaba Una total incomprensión De repente He sentido como un líquido cálido Mojaba mi ropa Y corría a lo largo De mi muslo Mierda no Está meando Esto Que me parto Mira como saca la lengüita Mierda no ¿Qué es esto? Un perro Castiel Un perro que me acaba de orinar encima ¿No es evidente? Dime que se trata del perro De una de tus amigas Que amablemente Has decidido cuidar Es más complejo Llévalo al parque a mear Aunque ya lo ha hecho Tienes que asociar inmediatamente Esa necesidad al exterior Pero tengo que cambiarme Estoy empapada de Asúmelo Castiel ha cerrado la puerta Después de entrar Y el perro me ha lamido la cara Con felicidad Vamos Damos una vuelta rápida Al parque Bueno Las presentaciones No han ido tan mal Podría haber sido peor ¿No crees? Creo que no ha ido tan mal ¿Tú también te has dado cuenta De que llevaba bolsas de comida En las manos? Ha vuelto a casa Antes de pasar la noche conmigo El perro ha paseado Junto a un árbol Y se ha desahogado felizmente Pobrecito macho Si es que Antes de subirle a la casa No se te ha ocurrido Intentar darle un paseo Sucre No, también va encima Me he acercado a él Para felicitarle ¿Ves? El parque es perfecto No en el apartamento O encima de papá o mamá ¿Crees que estará recogiendo Todas mis cosas Para que nos larguemos Lo antes posible Tú y yo? No te dejaré volver al campus Con tu ropa perfumada Con pipí de perro Me has obligado A salir al parque así Más vale que se acostumbra Inmediatamente A hacer pipí fuera De lo contrario Será difícil cambiarlo Y estaba bastante sorprendido Se ha producido Un pequeño silencio En el que nos hemos mirado Con una sonrisa tímida Sí, ya lo he visto ¿Y bien? ¿Qué piensas? ¿Y bien qué? ¿De dónde sale este perro? ¿Es un regalo? ¿Es nuestro? Helen, las adopciones De animales Hay que pensarlas Yo... No puedo adoptar Un perro así como así Debiste consultarme Aún no es tuyo O nuestro Le he explicado El concepto del refugio Y los tres días de aclimatación Antes de la adopción definitiva Así pues Es una prueba Sé que te apetecía Y que no tienes mucho tiempo Es una prueba ¿Aclimatación a su entorno? Pero... Me voy de gira, Helen ¿Qué entorno? No tendrá casa Si lo llevase conmigo Estaríamos siempre en la carretera Nunca en el mismo sitio Aún países diferentes En coches y en aviones Pero siempre es una buena compañía Estará muy presente No es mala vida para un perro He hablado con el refugio Y me ha dicho que viajar No es un problema Lo que más importa Es que siempre esté en buena compañía No sé Me voy después de la ceremonia De entrega de diplomas ¿Qué? ¡Ostras! Con la sorpresa He dejado caer la correa Castiel la ha recogido de inmediato Acabo de enterarme Por eso he vuelto a casa antes Quería estar contigo ¿Te... ¿Te vas en ocho días? Oye Me están dando una década y otra de arena ¡Esto es un dramón! ¡Voy a llorar! He sentido... ¿Ves? Voy a llorar He sentido como las lágrimas apretaban mi garganta Y mi temperatura corporal ha descendido de golpe Ni siquiera consigo llorar Estoy estupefacta Me ha tomado entre sus brazos Enterrando su cabeza en mi cuello Ven Vamos a tomar una ducha Comer algo Y hablar de ello He cogido al perrito Y rodeando mis hombros con sus brazos Hemos entrado en el edificio Ve a ducharte Yo voy a calentar la cena Me he encerrado sola en el cuarto de baño Y me he quitado la ropa He dejado que el agua recorriese mi rostro Y de esta forma No he sentido mis lágrimas Tras una ducha caliente y ropa limpia Me he reunido con Castile en el salón Está rascando el perro mientras ríe Parece totalmente enternecido No me mires así Es lindo No puedo negarlo ¿A que sí? Me he sentado en el sofá a su lado Y el perro ha empezado a correr detrás de una vieja pelota de tenis Toda mordida No, es de... Demonio Jugaba todo el tiempo con ella No sé por qué nunca la he tirado Ahora tiene un nuevo compañero de juego Sí, eso parece Castile me ha besado con ternura Apoyando su frente contra la mía Gracias Por el gesto No lo malinterpretes Ha sido atrevido y pérfido por tu parte Aún no sé si voy a aceptar Pero entiendo el gesto A principio de verano Mis primeros conciertos solo serán unas horas de aquí ¿Podrías venir a verme? Sí Eso es lo que quería hacer desde el principio Pero acaban de aceptarme unas prácticas en la galería Que te hablé Empieza este verano y durante seis meses No estaré tan libre para moverme o reunirme contigo Tal y como pensaba después del verano Y seguramente tendré otras prácticas que tomarán el relevo Ambos sabíamos que era una posibilidad Entonces, ¿qué? ¿Debemos poner fin a nuestra relación inmediatamente? ¡No! ¡No! Temo por nuestra relación, Castiel Sí, lo sabíamos Pero creí que habríamos encontrado una solución antes Qué malo es todo Joder, no hay una D Que te quiero Vamos a decirle esta Porque las demás son malísimas Haremos todo lo necesario para preservar nuestra relación Nos llamaremos a pesar del desfase horario Todos los días Iré a verte en cuanto me sea posible Igual que tú y... Sabemos muy bien los efectos de la distancia sobre nosotros, Castiel No puedo volver a vivir eso Precisamente Ya lo hemos vivido Nuestra experiencia será nuestra fuerza Esta vez podremos abordar nuestra situación de manera diferente Aprendiendo de nuestros errores pasados Pareces tan seguro de ti Ha tomado en sus brazos todo mientras agarraba mi nuca con su mano derecha No tengo ninguna duda Sé lo que siento por ti He abierto los ojos y he colocado mi cabeza sobre su hombro con la mirada hacia su cuello No podría dejarte de lado Encontraremos la manera, seguro He fijado mi mirada en la suya y él la aguanta Hemos terminado la conversación con un beso como para sellar nuestro pacto Nos hemos quedado un rato sobre el sofá sin decir nada Uno contra el otro Hemos visto como el perrito se agitaba y olisqueaba todos los rincones del apartamento Hasta que ha venido a colocarse tranquilamente sobre nuestras rodillas Hemos hablado de la opción de acompañar a Castiel en la gira Y ha rechazado categóricamente oírme decir que yo podría poner en suspenso mi carrera Detrimento de la suya Era un sacrificio enorme para él Y en el fondo yo sabía que era importante para mí hacer estas prácticas En cuanto a mi primer año de estudio se terminase Los años vacíos después de un máster no están muy bien vistos en un CV Y Castiel dice que sería difícil justificar el hecho de irme de gira con mi novio De todas formas, de noche no consigo pensar bien Sigo demasiado emotiva después de las últimas novedades ¿No tienes hambre? Había traído la cena Pensaba tener toda tu atención antes de constatar la presencia de un adorable intruso ¿Qué habías planeado? He hecho una parada en un pequeño restaurante canadiense Mmm, sal y grasa Me apetecería más bien algo dulce, no tengo mucha hambre Iba a proponerte probar una deliciosa torta Pero como quieras, o si no tengo esto Se ha levantado y me ha tendido un paquete lleno de gruesos pancakes Rellenos de gelatina de sirope de arce Joder, cuántas cosas Mmm, tiene muy buena pinta En el momento en el que he cogido uno El perrito ha abierto un ojo y me ha robado un truco Mordiéndolo con sus pequeños dientes ¡Ey! Hay toda una educación por hacer Tú tienes tu pienso Se supone que no puedes comerte esto He visto que su carita, girada, tomaba un aspecto de tristeza mientras me miraba No he podido evitar reírme ante esta visión Pancake Sería un nombre perfecto para él No me digas que se va a llamar así al final Además, es el año de las PES Espero que estés bromeando ¿Qué? ¿Tienes una mejor idea? No, pero ¿te imaginas si me lo llevo de gira? ¿Quieres decir que te lo estás pensando? Aún no lo sé ¿Pero te imaginas que lo tengo que llamar delante de los técnicos o del resto de los miembros del grupo? A mí me parece lindo ¡Qué buenas ideas tienes! Deja de decir tonterías y mejor coge otro pancake ¡Como con el culito! El cachorro se ha puesto de pie sobre sus patas traseras y ha lamido la cara de Castiel Demasiado tarde Creo que ya ha elegido su nombre ¡Maldito sea! Ha puesto una cara fingiendo estar enfurmiado Veo que no puede aguantar su media sonrisa mientras rasca a la bolita de pelo Hemos terminado de comer y he visto bostezar a Castiel Parece agotado Voy a ordenar la cocina Tú puedes ir a tomar una ducha si quieres No, voy a ayudarte, no te preocupes Tienes unas ojeras que te llegan hasta la barbilla Le he besado en la mejilla Yo me encargo, no te preocupes Me lo ha agradecido tímidamente y se ha arrastrado hasta el cuarto de gaño He activado en la cocina y lo he ordenado y limpiado todo He tardado un poco de tiempo en limpiar la vajilla Me doy cuenta de que estoy agotada del día Ha sido un día bastante rico en emociones Ya ha debido terminar de ducharse y debe de estar vistiéndose en la habitación Castiel, ¿quieres que veamos un...? Por mi... Pero mi voz se ha desvanecido cuando la he visto dormido sobre su cama ¡No! ¡No! ¡Qué bonito! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué cosita de perro, por favor! No es tan grande, es chiquitito Ya, pero se ha dormido con él No, tío, qué bonito, por favor Mira a Castiel ¡Y el perrete, qué bonito! ¡Me muero de amor! ¡Me encanta esta imagen! ¡Ah! De mis favoritas, ya ¡Ya! ¡Ay, qué bonito! Sin duda Me da mucha cosita ver esta imagen Normal, después de todo lo de demonio, chicos O sea, lo necesitaba yo creo Además, hubo varios capítulos atrás ¡Voy a ayudar, pobrecito Castiel! Mucha pena, porque hubo también varios episodios atrás Dos o así Cuando nos llevó a hacer sobre un escenario lo de eso Nos habló de demonio y de cómo se sentía Que se sentía solo desde entonces Y poder ver esto tan tranquilo Ay, qué bonita, de verdad Mira al perrito Se ha dormido ¡No puedo, me muero de amor! El perrito está acorrucado contra él Y puedo ver sus patitas moviéndose Parece que está soñando ¡Qué lindos los dos! He cogido mi teléfono para inmortalizar este momento Estoy segura de que es el principio de una larga amistad He recorrido todo el apartamento para apagar todas las luces Antes de unirme a ellos A pesar del poco espacio que me queda en la cama Me ha encantado mucho, mucho, mucho De verdad No hemos visto más que la ruta de Nat Pero yo creo que me va a encantar O sea, que la que más me va a gustar va a ser la de Castiel Sí, yo también lo creo Aparte, me parece que esto me causa sensaciones de todo tipo Porque me da la sensación de que si quieren pueden hacer esto Y no lo han hecho en muchos episodios Es decir, ¿me puedes hacer un capítulo mucho más corto? Igual han escuchado críticas Puede ser Porque fíjate que no por nosotros, ¿eh? Sino que igual que pensamos nosotros estoy segura de que mucha gente ha dicho Estamos hartos del relleno, queremos más tiempo con la ruta Aunque sea tener menos tiempo de episodio Y que sea más corto Realmente es más corto el capítulo Pero tenemos un montón de tiempo con nuestra ruta Y esto ya lo han hecho dos veces Así que yo creo que están escuchando lo que dice la gente Es más, solamente tendréis que comparar lo que ha durado este vídeo Con Castiel Lo que tiene que ver con Castiel ¿Vale? Es cierto que no es con Castiel lo de ir a recoger al perro Pero tiene que ver con su trama del episodio ¿Vale? Todo Mirad el metraje del vídeo Y comparadlo con uno de Hyun O de Castiel De otro vídeo Anterior Que el episodio duraba dos horas y veinte Sí Dos horas y veinte de episodio Y este dura como mucho una hora y veinte en total El total del episodio De hecho Nat Yo pensaba que iba a durar más Y he puesto el primer vídeo de media hora El segundo me ha quedado de veinte Y el tercero me ha quedado de diecisiete Sí Y normalmente son todos casi de cuarenta minutos Ha sido una currada De verdad Cuando hay que darles las cosas Es un episodio fantástico A mí me ha encantado Me ha encantado Muchos sentimientos Muchos, muchos El de Nat ha estado muy bien Pero prefiero el de Castiel Me ha encantado el de Castiel Yo lo vengo diciendo Últimamente a mi Castiel Me viene gustando más Que lo del principio Cuando hubo un momento en el que ya Empecé a perder Y puse a Ryan por encima Nat muy por encima Incluso decía Es que Castiel no sé qué Ahora mismo Castiel Yo lo tengo muy arriba También os lo diré Sí Muy, muy arriba No sabía si más de Ka De Zaydi o no Pero muy arriba Yo también Yo antes decía que lo ponía a Zaydi por encima Ahora no te sé decir A Zaydi no lo bajo Si acaso equiparo a Castiel con Zaydi Y Nat también lo bajo Yo ahora mismo Es que ahora mismo no es que Nat lo tenga Muy por delante Ya Tampoco Ahora mismo no es que yo diga Joder No, yo diría que van muy pegados Diría que van muy pegados En nuestro gusto personal La cosa es que cuando estábamos en la trama de Nataniel Lo teníamos súper arriba Porque su trama ha sido buenísima Lo que pasa que ya se ha cambiado Ya ha acabado Pues ya las cosas bajan Se equiparan Pero eso es lo que decidió el propio juego Porque en el momento en el que el propio juego decidió a meterte a Castiel Quitarle un poco el caparazón de tío De hola, sí, guapa, na, no Y de repente ya Centrarse en que si se abre contigo Te enseña lo del escenario Claro Lo del padre Que si lo de figurante Que si se echan las risas con el padre Han sabido ahora manejar a Castiel muy bien en estos últimos capítulos Construirlo mucho mejor Para que al público Que sea Ruta Castiel Se sienta súper bien Y eso que yo no he sido Ruta Castiel en el Insti Ya la jugaremos Pero no hemos sido Ruta Castiel en el Insti Yo sí que fui Ruta Castiel Castiel sí Yo jugué Kentin entera Y Castiel entera Y de Nat Me parece que algo Y me da mucho la patatita Qué decir del episodio O sea, como tal Muy bueno Muy bueno Es de los mejores capítulos que han hecho Sí Porque parece un capítulo nuevo con cada ruta Por favor Con Hune no bajéis Por favor Es que tengo miedo con Hune Porque siempre es el peor Claro Yo lo siento mucho A mí Hune me encanta Pero su ruta Siempre es la que me deja Más mal sabor de boca Sí Ya está Y mira que Prilla como tal No es que me guste más que Hune Pero su historia Ha estado mejor Tienen toda la oportunidad de decirnos Mirad Con Hune podemos llevar las cosas Por aquí Sí Este es el episodio Porque si Hemos pasado tiempo con Nat Con su tramita Con Castiel Con su trama ¿Cómo va a ser lo de Hune? Porque no me puedo creer que vaya a ser simplemente En la cafetería En la cafetería Y estar bien No puede ser simplemente estar bien O sea algo tiene que Algo más tiene que haber Algo más Me refiero a un detalle de trama Un resquicio de algo Que nos llame la atención O que de repente para él La distancia sí sea un problema Sí Por ejemplo Ahora mismo lo que creo que pueden meter Es que la distancia para Hune Sí sea un problema Y que se empiece a rayar Eso está bien Porque su cred Ya hemos visto que en todas las rutas Le llega el mensaje Bueno en todas En Nat y en Castiel Las demás no las hemos jugado aún Pero ya hemos visto que ocurre O sea que ocurre lo mismo Que su cred se va Si su cred se va El problema con Hune Puede ser Que se raye de más Puede ser Eso lo veremos en la ruta de Hune De momento ya os digo La imagen Preciosa De mis favoritas Ahora mismo no sé si es la que más Yo creo que sí Yo creo que es la que más me gusta De todo el juego Pero por cómo está hecha Porque es preciosa Y por lo que lleva dentro Claro Por todo lo que transmite Que casi me pongo a llorar Y en verdad debería ser felicidad Que sales abrazándose con un perrete Pero es lo que os digo Que lleva muchos sentimientos esa imagen A ver cómo continúa la ruta de Castiel Cómo continúa Corazón de Meloni De verdad Ojalá nos den algo genial con esto Porque pueden resarcirse De todo lo que venían diciendo Y callarnos la boca a todos Eso es O que realmente lo que tengan pensado Es que van a ir Pues metiéndose en tramas Poco a poco Poco a poco Si quieren lo pueden hacer Ya me he dado cuenta De que pueden hacerte Un capítulo completamente diferente Con unos y con otros Sí Así que que lo sigan haciendo así Exactamente Y nada más por nuestra parte Esperamos que hayáis disfrutado Mucho de esta parte Nosotros lo hemos hecho infinitamente Dadle muchísimo amor Comentad que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!